¿Cuál fue el resultado de la pandemia en el hospital de La Paz? Y no nos gustaba el tema, preferíamos hablar de otras cosas, preferíamos hablar de cuántos habíamos ayudado, de la integración que se había logrado entre los médicos de toda Latinoamérica que habíamos elaborado allá. Ese día inmerso en el trabajo nos dicen algunos compañeros nuestros cubanos que una representante de CNN quería entrevistarnos. Le dijimos que trataríamos de hacer un tiempo en medio de tanto trabajo para atenderlo. Realmente aquel día no nos fue posible. Al día siguiente vuelven a decirnos que los mismos periodistas de CNN que habían estado el día anterior se encontraban allí que querían tener una entrevista con nosotros. Finalmente buscamos un espacio y lo hicimos. Lo llevamos a la sala de fisioterapia. Ya era hora de la noche. Estaba comenzando la noche. Ya en ese momento nos estaban atendiendo en la sala de fisioterapia. Estaban atendiendo pacientes en la sala. Se había culminado así unos minutos el trabajo. Y lo llevamos para mostrarle el equipamiento y ya a los pacientes y darle algunos datos de los pacientes que ya habíamos atendido allá. Recuerdo que el camarógrafo de origen asiático nos pidió que nos volteáramos para hacer foco o algo similar nos dijo. Tomaron un fondo blanco para hacer referencia y nos filmó la parte de atrás del pullover. El pullover que por delante tiene la imagen del Che y por detrás dice que es la Brigada Médica Cubana. Los médicos de la Brigada Médica Cubana en Haití. Nos hacen la entrevista, les contestamos, les explicamos que hacía menos de cinco días los españoles que habían laborado con nosotros y el resto de las brigadas se habían retirado y del gran concepto que teníamos del trabajo desarrollado por todos los médicos allí. Nos llamó, le hicimos referencia que sabiendo y muchos de los españoles, mexicanos, de todos los que se habían retirado se iban con la insatisfacción de que todavía era muy pronto para irse, de que todavía había mucho que hacer para retirarse. Pero que en el tiempo que habíamos compartido lo habíamos hecho realmente en magníficas condiciones de respeto, de trabajo. Y así se desarrolló la entrevista, les explicábamos lo que estábamos haciendo, la sala de fisioterapia, la sala de terapia intensiva y al día siguiente nos llaman compañeros nuestros cubanos en Haití y nos dicen lo que estaba sucediendo que habían dado a conocer la CNN y nos habíamos presentado como el doctor Carlos Arguelles, médico español. ¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? Eso es una lástima que no hubiesen llegado antes allá, porque realmente había también médicos españoles que habían hecho muy buen trabajo y hubiesen tenido la oportunidad de conocerlo. Pero cuando llegaron ya solo quedábamos los médicos cubanos, que hace más de 10 años estamos trabajando y continuaremos trabajando mientras el pueblo haitiano lo necesite y el gobierno de su país así lo permite. Gracias.